Hoy haremos un centro de mesa con rosas azules. El material que vamos a utilizar, un cilindro, una base en color chocolate, es una base de luz. Papel celofán, espuma floral, clavo como follaje, solidago, unas varitas de membrillo en tono plata, astromelia en tono azul, rosa azul y nos vamos a apoyar con una lily blanca. Previamente hidratado el oasis, vamos a enfollajar. Vamos a ir cortando el clavo, las hojitas y vamos a insertar en toda la espuma floral alrededor. Cortamos, insertar. Así va, vamos a hacerle en todo el oasis hasta terminarlo de esta forma. Ya cuando lo tenemos así, le vamos a dar un poquito de brillo. ¿Se fijan qué bonito luce el follaje? Ok. Luego, insertamos en una de las esquinas, unas varas de membrillo. Así de esta forma. Tomamos las rosas, las limpiamos y los pétalos que vamos a quitar para poder limpiar, los vamos a resguardar porque nos van a servir más delante. Ok. Le vamos a dar una altura. Y ponemos las siguientes. Vamos a hacer una especie de buquete en esta parte de abajo. Vamos a ponerle la lily de este lado. Para tapar espacios. Vamos a ponerle la astromelia intercalada con el solidago. Ponemos astromelia. Y vamos a ponerle la astromelia. Alrededor. Vamos a procurar que no queden tan cerca. Vamos a poner una arriba, otra abajo, arriba. Como tipo zig zag. Para que se vea bonita el acomodo de la flor. Y estando así, vamos a intercalar el solidago. En los espacios que quedan entre las flores. Terminado el diseño. Nos quedaría de esta forma. Ya con toda la astromelia distribuida por todo el oasis. Y vamos a proceder a ponerlo en su base. Para poderlo poner en el cilindro, hoy les voy a enseñar una técnica. Vamos a poner pétalos dentro del cilindro. Para que se vea algo novedoso y luzca el evento. Entonces lo que vamos a hacer es en el celofán, vamos a agarrar un pétalo. Lo aplastamos por la parte de atrás. Ponemos otro pétalo. Y así lo vamos haciendo. Vamos a meter al cilindro. Acomodamos un pétalo. Vamos bajando el celofán. Un pétalo. Y así sucesivamente hasta ponerle a todo lo largo del cilindro. Le vamos a agregar agua y lo vamos a poner en esta base de luz. Y van a ver qué bonito efecto tiene. Ya cuando están en el evento, sobre todo ya en el salón que está con las luces o a media luz. Este cilindro se ve todo iluminado y los pétalos verdaderamente se ven hermosos. Ok, entonces subimos el diseño. Espero les haya gustado. Y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!